Bueno paisanos, buenos días, buenos días, yo estoy transmitiendo desde San Martín Desde San Martín, Pueblo Minero para el Mundo, felicidades Hoy a quienes están de manteles largos, pásenle, pásenle Nosotros al último ya saben que somos los mitoteros Bueno pues hoy estamos aquí en la casa de Doña Chuya Están de manteles largos Oiga agradecemos a la gente que hizo favor de contratarnos Esto es de, al mariachi se lo manda su hijo Fermín Nena y sus nietos Eduardo, Janet y su bisnieta Adilene Que los quieren mucho, ahí está, véngase, vámonos Peter Pásale Peter, pásale con las flores Pásale mi buen amigo Peter Buenos días Al avión, al avión, al avión, al avión, al avión, bomba Chuya, chuya, gana Soy bien mitotero, ¿verdad? Ay María Purísima, mi pita galas Ay, para usted ¿Quién me lo manda? Déjale digo, ¿quién se los manda? Porque luego ni me pagan Se los manda su hijo Fermín, nena Y sus nietos Eduardo, Janet y su bisnieta Adilene Ay, pásale, 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 pásale Ay, qué roma, qué dijo, ya no vino Chaco Otra vez lo voy a correr A ver, si ya no me critican porque otra vez me llevé más pateles del que traje Felicidades Que Dios la guarde muchos años Que la quieren mucho su hijo, dice Sus nietos, sus bisnietas, su nuera Ay, Dios mío Ahí está el mariachi para usted ¿Y dónde está su ñosco? ¿Dónde está su esposo? Está mucho enocado ¿Por qué está? Eso es para él Eso es para su viejo, mire Ahí le mandan también Que dicen que casi ni que ni le gusta el pastel Dicen, dicen, a mí no me lo crean Vean nomás, ay, Padre Santo Ay, nomás, paisas, pa' que vean Pa' un super padre Una porra, una porra, Dios mío A la mío, a la va A la bim, bomba Chuya, chuya Ra, ra, ra Ay, mi hija, también canta No le hace que estés grabando Ay, contigo Ay, qué genio, señora Ya, 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 ya No se va a ir al cielo porque está cruzando los brazos también usted Ya, tranquila Para usted Con mucho amor Qué bonito es lo bonito, sí, paisano No nos esperaban Pero qué creen Aquí estoy Desde San Martín, Pueblo Minero Para el Mundo Es lunes y es 22 Un día grande Muy grande Por la que no saluda Feliz cumpleaños, Saoña De parte de la familia Manuel Roca Alguera Saludotes Órale Y báilenla Pues como de que no A ver Y yo quiero ver que se están abigotando Porque, a ver, María A ver Es Pozole Pozole Veamos más Meniele, mija Meniele Pues Meniele Ay Sufre Chaco Sufre Nosotros somos el mariachi De las uvas A ver, a ver si es cierto A ver si es cierto Somos el mariachi de las uvas Las uvas Y donde viene a las arcanderas Mira a las uvas y las arcanderas Mira nomás Eso Ándele Qué bonito Dios mío Qué felicidad María Felicidades Perla Gracias Buenos días Para el mundo Desde San Martín Pueblo Minero Livianitas Livianitas Mira nomás Son livianitas Pa' bailar Y el mariachi Toqui Toqui Chele Mariachi Saludos El que llega tarde Y es de aquí Es que ingrato Qué bárbaro Qué bárbaro Este día de placer Tan dichioso Sara Ricardo Mi madre le encanta El baile A poco si le encanta bailar A su mamá Sarita Si le encanta bailar No se nota Ya no vas Para el mundo Sara Aquí está Viernes Bravo Bravo Dios mío Cómo se la está pasando Platíqueme Desde a las seis En la mañana Una cubita Ay no 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 El chagüero y sueño Lo pasé a nada No Así estamos bien Que si le encanta bailar Me dicen que le encanta bailar Ya me están dando el chisme Ya me están dando el chisme Dios mío Saludos en Chicago Bueno gracias a toda la gente Que nos sigue a través de nuestras transmisiones Mire paisas Así es la 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 tradición En nuestro pueblo En nuestro México En nuestro sombrerete Saludos Desde Agualulco San Luis Potosí Donde es la pachanga Es en Sainalto Ella es la festejada ¿Qué dije? A ver si despertaban Nomás una Niña chulla Felicidades Un café Si no lo abigotamos No Ya no Rosca no Porque me criticaron bien mucho No Me criticaron La raza Ya ve Cómo son estos mitotes Un café Si no lo abigotamos Felicidades Saludos a mi compadre José Luis Rodríguez Ahí está el José Luis Rodríguez Ahora que los traigo Están tocando mucho Están tocando mucho Y le ponen sabor Le ponen sabor Ya están cantando los gallos Y es lunes Y es lunes Y es lunes Anunciando el nuevo día Que te está cantando el gallo Sabe que te levanta Sembrana Andino Asómate a tu ventana Muchas felicidades A la cumpleañera Dios la bendiga Saludos de San Martín Pueblo Minero Y el mejor pozole Ya no más Ave María Santísima Ay ese zancarrón Se mira bueno Ese zancarrón Se mira bueno Ya no más Va bien paisanos Va bien desgraciados Ustedes ganan dólares Y nosotros comemos pozole Ay como sufren Vamos a traer pastel Vamos a traer pastel Mi rosca Mi rosca Pues frégamela Vamos a traer Ahí están mariachi Estamos de fiesta Tradiciones mexicanas Somos de tu casa Y todas tus amistades Y somos sus amigos Del mariachi Centenario Si señor Mira 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 Gobiérnense Que se gobierne El que se levantó tarde Un aplauso El que llegó tarde La neta A la vio A la vio A la bimbo Mijo a ver Si llegas más temprano Oye estoy aquí Oye Que va Árbaros Que va Árbaros Oiga saludotes Allá A Fermín A Nena A sus nietos Eduardo Yanet Y su bisnieta De la señora Chuya Ellos son los que nos han contratado Viejones Así es que Pues hay que echarle ganas No Son internacionales Ya nomás se juntaron con el Chago Ramos Ya valieron un sombrillo También son mitoteros Nadie se gusta Saludos desde México Yo quiero pozole Pásenle Pásenle Hoy nomás Saludos desde Aurora Que linda está la mañana Saludos Américo Apa nombrecito Este va al sala Pásenle Pásenle Ay Dios mío A ver Nomás Ya nomás Paisanos Para que me critiquen De nuevo ¿Verdad? Ay con permiso Coman Coman Ustedes Coman Ya nomás Llegué Ya se les quitó El hambre No No Si se nota Fue la que acabó Primero usted Si se nota Y todavía Queremos con cana Para repetir a gusto Agüivi Agüivi Pues como Que nos ya quedamos Ay Dios Ay es muy seria Ella es muy seria Ya se chorreó Mija Ya se chorreó Ya se puso Colorada Será por el pozole Ya nomás Dice que si Ya nomás Papá Voltea para allá Ay mija Voltea Anda Se le está cayendo El chongo Oiga por eso Ya no me quieren Contratar Porque además Llegamos haciendo Mitotes Hola ¿Cómo están? Ay que bien Dios mío Que bonito Vea Ay Dios mío Ay que bonito Todas sus amistades Nos dan tanta alegría A nosotras Si Ya nos cerraron la puerta Al mariachi El niño Mi hijo A ella no se le sacaba La alegría Ay Dios mío Déjeme la bigota Mi hijo Ábrele al mariachi Padre santo Si ábreles Son muchos Que al cabo si cabemos Luis Andrade Si gracias Es igual El del otro día Ay Oh Muy rico café Oiga Es deliciosa La rosquita Es de coco Es de coco Muy sabrosa Ay Juan Herrera Saludos Desde Ford Desde Ford De 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 Ford Oiga Está en inglés A ver una porra Doña Chuya Mariachi Ay Para eso me da Para arriba No me marque No me marque No traigo saldo Chavo viejón Está muy triste Usted allá Venga Venga Para abrazarnos Venga Vamos a abrazarnos Nomás A ver 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 Felosa No Es que mi mamá Ahora sé ¿Verdad? También abráselo No Ya la regañó No Es que llegamos Llega ¿Qué les parece Paisos Estamos en San Martín Sombrero de Zacatecas México Ella es la cumpleañera Ella es Puña Chuya Ah Están viendo Sus hijos Están viendo Están viendo Están viendo Que te están viendo Ya Eso me da para arriba Porque si no Cálmese Oiga Desde ayer Chavo ¿A qué vas vas a llegar Chavo? Dije Ah Ya déjenme Ay Provechito Madre Provechito Provechito Eh Provecho 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 Ja 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 Ya Ya te vi Ya te vi Ja 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 Mira las que entretenía Están Ah Me están viendo Gobiérnense Y la señora También convídele Que nos vea Pues vea Cómo está sufriendo Ay Mija Pues nomás La voltea a ver Con cara de Qué buena señora No No te dejes Ay Ay Padre santo Qué bonito Mire paisa Yo les digo una cosa Es en vida Se debe Festejar en vida Regalar flores en vida Todo Esa número uno De chavo ¿Quién? Ah ¿Sí? Eso me da Para arriba Dígale algo Dígale algo Que se gobierne Dijo Aquí estoy de Argandera Cuchupeta Cuchupeta Pero aquí estoy Cuchupeta Cuchupeta Pero aquí andamos Todos como de que no No Dijo no me quedo Todas Que son la banda Del mariocho Y de la uva Dicemos la uva ¿Por qué la uva? Así nos dicen Unión de viejas Arbanderas Dejen los registros Amiga A ti ni se te da Te lo juro A ti ni se te da De la bandera Ni se te da No A usted No En serio A usted A usted Si se ve Perú Ay No les hace falta Vitamina Algo No No ¿Cuál canción Quieren? Hermoso cariño Hermoso cariño Para la amiguita Bueno A ti Ven Ven mi amor Llora No llores Ay Ya las Mujeres Arbanderas Ya las Un grito Un grito Un grito A ver A ver A ver A ver A ver Ay Ay Sigue usted A ver No anda Peda Pero borracha Si Ay Todavía Esto va Para largo Dice Oye Paisanos Pues créanme Lo que esto Está Bueno El ambiente El pozole Ay El mariachi Ya estoy como el niño Con nuevo juguete Contento y feliz Con nuevo juguete No nos vienes Que eso Vinieron A gritar Y el mozo Reino Que Dios Ha mandado No más Para mí La hermosa cariña La hermosa cariña Y a suerte Como juguete Contento y feliz Doña Chulla Dice Carlos y Gloria Que la Que la estiman mucho Carlos y Gloria Ay A mí ni me pregunté ¿Quiénes son? A mí ni me pregunté Ahí dice Chago Dígale por favor A doña Chulla Y adquisario Que los estimamos mucho De parte de Juan De Juan Carlos y Gloria Yo no sé quién sean También han de ser Otros arjuanderos Y mitoteros No más Ay 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 No más Ay Ay No más Ay Un zumbador Le voy a traer un mosco Un abejorro Un abejorro Ese nuevo Que está llegando Que trae el aguijón Bien grande Ay Oh gracias A ver A ver A ver El grito El grito El grito Ay El grito Listo Así como cuando Está bostezando No No Ya la rego Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya le ganó el rancho A las dos No dice ella Que se le caen los brackets A ver Panchita Ayúdame Ahora sí Panchita Ahora Dígale No Ya no Yo ya no sirvo A mi palitar Oiga 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 Vamos a cantar todos Vamos a cantar No No Yo canto Veo A ver A ver Vamos Vamos a cantarle A ver Doña Chulla Que se escucha A que no se paran Ahí con ella A cantar todas Vénganse 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 Pues que están ahí Sentadotas Con las tepaguanas Vengan 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 No Mis hijas Pues parece que están pegadas Usted no Usted Usted Madre Tú sigue ahí Tú sigue ahí Por si acaso Quieres regresar Quieres regresar Se voy a enseñar Se voy a enseñar Se voy a enseñar ¡Ay! 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 ¡Me piso un callo! ¡Arco licor! ¡Eso! Esto me da para arriba Que no me hacen olvidar Ahí está ¡Me siento Como un cobarde Que hasta me cuamo a llorar ¡Ay! ¡Ay! ¡Mija! La de atrás ¿Qué tiene? ¡Mija! Ya hace falta un pozo ¡Mira! Ya estaba canchando Se cansó de canchar Oiga Se estaba canchando Otra canción La que a usted le guste Quiera ¿Cuál? ¿Cuál? Me gusta la chula Sí ¿Cuál? Paloma negra Sentencia Cruz de olvido Ay no Paloma negra Acá entre nos Acá entre nos No, tampoco Este ¿Cuál me dijo ahorita? Gema No, tampoco Que alegre Es mariachi loco ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! Y póngale sabor Y cuando vayan todos Para otro y para afuera No las quiero sentadas No, no Me contrataron Para el ganchago Las mueres a todas Sí, yo las muevo ¡Ey! ¡Ey! ¡Abrón! ¡Eso me he hecho ya! ¡Mariachi! ¡Todas! ¡Todas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Párense! ¡Todas! ¡Ven a marear el mariachi loco! ¡Órale los de afuera! ¡Pues cómo de que no! ¡Pelida de la chuya! ¡La feste! ¡No me la bigoten! ¡No me la vienten! ¡Así es! ¡Y doña Chuya! ¡Qué bonito! ¿Qué les parece paisanos? Una página más ¡Ea! 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 ¡La que no sonríe es que no le gustó el pozole! ¡Por la que se cancha! ¡Ahí va amiga usted la de azul! ¡Usted! ¡De lequecitos! ¡De lequecitos! ¡La sana distancia! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Era hasta afuera! ¡La feria de las flores! ¡Ahorita va! ¡Así es Celosito Ortiz! ¡Nuestro gracias! ¡Nuestro gracias a su hijo y a su nuera! ¡A su hijo Fermín y a su nuera nena! ¡A sus nietos! ¡A Eduardo! ¡A Yanet! ¡Y a su bisnieta Adilene! ¡Gracias! ¡Fermín! ¡Que sospechota dice a tu señora madre! ¡Ea nomás! ¡Su nuera también nena! ¡No saben bailar! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo bailan mariachos? ¡Ea! 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 ¡Ea nomás! ¡Eso! ¡Buenos días Flor Silvestre! ¡Loria Barrientos! ¡Eso Doña Chulla! ¡Anda contenta Doña Chulla! ¡Eso me da para arriba! ¡La Chona! ¡Vámonos con la Chona! ¡Eso me la lleva después! ¡Eso me da para arriba! ¡Eso me da para arriba! ¡Eso me da para arriba! Es en vida, esto es dejarlos en vida Los detalles se dan en vida Ya muertos pa' qué O mejores arreglos de las tumbas Ya no Esto es en vida Que toque el mariachi Compartan con la gente que me sigue A través de mi canal de YouTube Vámonos Recio Saludos a todos los paisanos que están chambiando A los ruferos, tocadas de la obra Ay, doña Chulla Ay, qué bonito lo bonito Ve a ver Sara, ahorita le digo, Sarita Dice su hija que disfrute su día Dice Sara que disfrute su día ¿Está feliz? Todas, todas, todas Vámonos Vámonos Eh, luego me ven, ándeles Luego me ven Luego se ven, ándeles Eh, oiga Oiga, eh Usted, ándeles, mija Apárense Vámonos, vámonos todos Mira, 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 mira Góviérnate No cabe Iralá Iralá, Iralá Eso, las uvas Aquí está la unión de mujeres arbanderas Iralá Híjole Ya nomás, pasito Ya nomás, papá Así son, hijos Y aquí son muy trabajadores Así No se salgan Otra movidita Que se nos baje el menudo Ah, no el pozole Ándale, mi pite Gracias, doña Chulla Ahorita les van a dar un piquete A ustedes, mis hijos ¿Cómo lo quieren? Oiga Con cabrito, con mezcal Oiga A los del Pito Loco Que juegan también ¿A quiénes? A todos ellos A los del Pito Loco Lo traen caidor el lunes El lunes, el lunes Lo traen como guajolotos Ay, qué bonito, hija Qué bonito, qué bonito Eso es el Pito Caido Pásenle, todos Saludos Buenos días, Esmeralda Castro Esto es en San Martín Con la señora Chulla Hoy está de manteles largos Su hijo Fermín Su nuera nena Les han mandado Este gran detalle No nos esperaban Fermín No nos esperaba Su señora madre Órale, órale A ver Muévala Y de alas Se agarraron dos seres Que se aman Y los del Marriachi También bailan También bailan Ya la alegría Paisano Esa sonrisa Nunca se debe de borrar Jamás Bonito Todas Salpanderas Arriba Salpanderas Arriba Dígales, dígales Arriba Salpanderas 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 Ay, juntitos Así nomás Y a cartoncitos Hágase para allá Hágase para allá No me rejunden A mí no me rejunden Oíla Oíla Oído más Eh, eh, eh Eh, eh Muévanse Muevanse Mariachis Parecen estuatas Ay, Dios mío Ah, bravo ¿Verdad que sí? ¿Fueron quiénes? Sí, llámese a Polka A las Perlitas Ah, qué bien Qué buena Polka Ahora pídame Las Piedras del Monte Ande, qué bárbaro Mande Coca, coca, mezcal No, no Ah, también No, no, no Era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Gobiérnese usted también No No El piquete No, el piquete ¿Cómo? ¿Cómo le quiere el piquete? ¿Cómo le quiere el piquete? Al que llegó tarde Al que llegó tarde Está bien cargado No lo regañen Está aguitadón Está aguitadón No lo regañen Mijo Nos andas golpeando Mijo No nos golpees No seas así Préstame la escoba Préstamela Te voy a restar Aguas que te metí al palo atrás Mijo Goviérnate La del moño colorado Vámonos Quiero un chotis Un chotis ¿Cuáles son esos? No lo aventamos Vámonos con el chotis Todas vamos a bailar A ver cómo se baila en San Martín los chotis A ver si es cierto Unión de mujeres unidas Sarguanderas mitoteras de San Martín Órale Ajá A ver 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 Aquí van los chotis Mire Así se bailan los chotis Así se bailan los chotis Mira madre Mira que el amor de madre Está puro como Dios Mira madre Que el amor de madre Ay no más Eso a ver El mariachi Zapateale Zapateale amigo Permín nena Aquí está Ay mija No le agarra el paso Y las que están acá Míralas Qué bonito lo bonito Lidia Gómez Buenos días Oiga felicidades a todos los padres Lidia gracias Agradecemos a la gente Que nos estuvo mandando sus mensajes Agustín Un fuerte abrazo Morrito Otra 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 Venga Venga Ey Ey No quiero utilizar la violencia No quiero utilizar la violencia Bien Echotis Ajá Ay no más Ay no más Para que vean la alegría Las mujeres jóvenes están muriendo Ay No se vea la alegría Paisa Así se baila Qué bonitos bailes Saludos a la gente de Aguascalientes Miguel Ángeles A ver A ver A ver A ver Eso mi mariachi A ver bonito Zapateale Ay Qué bonito Es lo bonito Feliz Es el padre A todos Y somos sus amigos Del mariachi Sente Y somos sus amigos De las uvas Ay pero le hizo bien romántica En serio Como que bien decepcionada Ay no Sus ropas de las uvas Seguro la reta A bigote en si algo Hombre A bigote en si un alfarrio Ándele Ander mi pumita Mijo te conozco Un poquito Porque te conozco Ándale También a ver A ver Eres de copa corta También tu amigo Un poquito A tirar y se ve Martín A bigote Tate algo mijo Ándale Los conozco Como son A su cumpleaños De Martín Órale Se le está calentando Dice Eso me ha gustado Un fuerte abrazo Los dejemos ronco Ojo A ver Párense todas Vamos a pararnos todas Ale Amiga te vas a parar Pero no suerte la niña Paradita todas Paradita todas Mija que estás en el Face Paradita por favor Ay madre Tú ahí estate Tú eres la mera jefa También aquí Con la jefa de este gato En este día tan especial Mandamos un saludo cordial A todos sus hijos Sus hijas Que están en Estados Unidos En el Yuya Y Generalmente Ella se ha caracterizado Ha tenido muchos amigos Todas las señoras Han sido sus amigas Todas Todas La quieren mucho Ah ni se nota Aquí está la prueba de ello Yo se fue una parte Eso me da motivo Vamos a levantar nuestra copa Que nos duelo mucho Muchos años más Digamos Salud 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 por la chuvia ¿Y usted qué? Salud por la chuvia Faltamos Bueno se repite Se repite Faltó ella Se refife Se refife A bigote Se en el farro Mi hijo Te molaste Te molaste Ave María Purísima Salud Mira que Mira que Ni gestos Y sudo Y yo estoy sudando Ey Ay hasta me dio un golpe Oigan yo tengo la duda Quien es la presidenta de las uvas Ahí está Ella es la que siempre nos ha motivado Y nos ha puesto la muestra Eso me da para arriba Eso me da para arriba Muy alegres Cuando yo podía Me hubiera visto con mi viejo Manuel Hidalgo Castillo Chingón para bailar Eso ¿Cuántos hijos tuvo doña Panchita? 20 hijos Chingao No Oiga doña Panchita No Entonces Escuche Dos vivos Y otros más Pendejo Vivo Y otros más Pendejo Mande Tenía aquí papá Pero todos comen Ay Dios Dios No Oiga Entonces si sabía bailar Su viejo No Oh Solo 20 Si sabía bailar Y ahí viene la bomba Ponganle sabor Comparen Vámonos Ay Dios Bueno Pensanos Ayer Ofrecemos una disculpa También nos estaban contratando Yo no mandé a nadie Yo no mando representantes Vámonos Yo soy yo Algo bonito Alegre Un chotis Una polca Y no me parezco a nadie Yo Ay Una polca De esa de Una polca Se le salen las chanclas Ay que bonito Así es mi Agustín Así es Las uvas A bailar A bailar Hasta que se animó Ay no más Paisaza Así es la fiesta Así se festeja A Lo más grande Que es nuestra madre Es lo más grande Lo más sagrado La madre La mujer Felicidades a todas las mujeres A todos los que están De manteles largos Y también nosotros Seguimos agradeciendo a A Fermín A su esposa A Nena A sus nietos A Yaneta A Eduardo A Dilene Ellos son quienes hicieron Imposible que nosotros Estemos aquí Con el mariachi Recuerden si tienen Alguna fiesta Que se la transmitamos Y le llevemos el mariachi Estos mariachis Son parte De lo que traemos En la página Oiga que bonito Vamos a recorrer La mesa para allá Porque ya se hizo El argüende Ya se hizo El mitote Estamos en San Martín Es lunes 22 de junio Y así le llevamos Con alegría Para todos los paisanos A unos tan nostálgicos Como quisieran llevarle También así A su sacrosanta madre La neta Estamos quedando ¿Qué? Ya se abrió la pista Allá está el arreglo floral Bonito Muchas felices a la señora De puro Zacatecas Sí son fiestas Aquí nomás Y el mariachi Oílo Oye que bonito Se oye 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 Chele Y el mejor mariachi Y la cumpleañera María está bailando Miguel Ángel Leos Escondido allá en la oficina Aquí en la odeada Y las uvas Ahí están las uvas Y ya también hay uvas Que les gana el rancho Salucita Tómele mija ¿Para qué lo esconde? ¿Para qué se lo mete Entre los pies? Ya se lo metió Entre los pies Mija A ver Se lo saco A ver Ahí está Oiga Pues que estaba pensando Ahí está No lo caliente No lo caliente No, así son las uvas Ya las vive Ya las vive Gobiérnense Ya estoy bien uva Ya está bien uva Mija 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 Así amanecen las mujeres Cuando amanecen enojadas Ahora que Me van a hacer ojo Ay Usted ya Ya está tranquila Tranquila Ay Dios mío Ay Padre Santo Ay Que no le cae Que no le cae Que si no le cae Que no le cae Que no le cae Felicidades Felicidades Bueno paisos Esto es en San Martín Pueblo minero Nada contigo Mándeme Verdad que no le cae Verdad que si No hombre Mándeme Yo ya me lo abigote Después engordo 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 Agüita Agüita Ahorita Pero ahorita Vamos a festejar Ay Dios mío Muy bien Disculpe Pero ahora es mi gusto A mí me gusta mucho bailar Má por lo Es mi nuera Disculpe Yo así estoy de alegre Está bien No no que bueno Eso me da para arriba Ay ya quisiéramos ser Muchos así Que me manda eso Y todo esto Es igual que yo De alegre Hermín Es igual de alegre Y si Y no y si eh Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Dígale Dígale También a su donera Cuídate mucho Cuídense todos Y cuídate tú mucho también Que Dios te bendiga Sus nietos Si mis nietos Su bisnieta Mi bisnieta Agalá y su Ay esto me da para arriba Y las uvas Se quedaron mudas Las quiero mucho A todas mis uvas Gracias por hacernos A nuestros partícipes De su festejo De chullita Cada año le venimos A las mañanitas Y todos nos las vamos Las mañanitas ¿Cuándo es? Cuando es nuestro Con todas andas Con todas andas Con todas andas A ver María purísima Vámonos a bailar pues A ver si es cierto Chupen al limón Mija pues ya la vi Ya la vi Ya la vi Ya la vi Chúpele 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 Ay A esas uvas Oiga vean Nada más Es bueno el ambiente Paisaje Yo quiero decirle que Esto me da para arriba Mande Vamos a improvisar esta canción Que le gusta a la patrón Ah pues eso me da para arriba Aquí lo que no sabemos No la inventamos Eso más me da para arriba Sí que no Ay no me la hace Ya no se la toco No Un grito Un grito 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 Gríteme Gríteme Dice Ahí está su mamá Báilenla No he venido a pedirte perdón Y me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras Y me siento perdido a tu amor Oiga no más Oiga no más Paisantes Cada vez que me aviento un alcohol Ya lo sabes Que pierdo el ser Ya que el lomo pretende De no dar sin pensarlo contigo Vamos a cantarla todas Ay Padre Santo Porque mi Échale Tú Échale Tú Échale A ver Salud Salud María Es que me han Contado Ya no Ya no Échale Échale Tú Échale Sigue Arre Aunque No me abran La puerta A ver Si Me sientes Casado No amanezco Adiendo Al que No 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 ¿Qué hace el gimador? Grito, grito, grito A ver, a ver, a ver Grito Y arriba yo Usted diga mi papá y mi mamá ¿Y la chona? Todas ¿Y las uvas? Ay, estas uvas están muy amadas Ay, no Por la que está chupando Yo no sé que ni igual Si de hecho te vengo a buscar Aunque lo que es no me abras la puerta No te importe si te ha desgordado O mi mixto te atienda banqueza Eso Así mande a eso que me lleven de que me lleven de ese hombre no ese no mejor otro órale órale eso mi chulla eso que bonito Dios mío estar alegres así pues luego ahí va uno a las fiestas y ya están con su cara de burro chiquito no 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 disfruten esa y no andan ebrias que bueno que me contratan ahorita en la mañana me han contratado en la tarde ave maría purísima ay ay mande o sea que nos importan los viejos ya los festejamos ayer ya pasó su día ya pasó su día órale 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 miguel ángel leos margaita saldívar jacky zapata estoy en san martin les gusta a ver si mis hermanos de texas me mandan mariachi contratenos ahí nomás estamos aquí a la entrada marimorano hola hola chavuetos mujeres tan alegres y maldito la vida y maldito el amor oiga nomás oiga nomás que bonito ay de arriba las uvas pero están muy arrinconadas acá el niño perdido ahorita labio sáquenla sáquenla un buen pozole ande una buena cerveza saludos a los que se quedaron dormidos y no fueron a trabajar crudos hasta que una mañana para tarde y vida el destino de mi árabe suerte cambia ay Dios mío a distancia sentí que tu imagen querida y acabaste de verte para que ha de borrar bravo alabío alabado alabín bomba chulla chulla la raja mande un vaso de agua agua natural aunque parezca rayador amanecieron graves cual quieren la bala la bala vamos a movernos vámonos vámonos la bala a sale pues quema 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 ahorita vamos a recontar allá agustín morrito salud buena perra saludos saludos para don pedro vargas alberto acosco a través del paso y a mi no dudará canta no te merece no se va a colar una brisa que se me caliente el son saludos a doña pancha ahí está ahí está José Ortiz cántale ahí arrímpense a cantarle ahí que se me caliente que se me caliente ella me caliente por unas monedas hoy quiero volver mejor que no pueda hágane hermena hoy día yo quiero saber que tu vida la flor de tus besos solo me lo estima antes de esa hora yo la sigo viviendo porque el mundo la sigo viviendo la sigo queriendo ay, 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 ay arriba la festejada y sus hijos también allá su hijo saludcita, saludcita saludcita dice que no te gusta el tequila yo estoy echando de emoción claro que sí y el zumbador digo el jimador es bueno para la presión no se le sube a uno no se le sube a uno no se le sube a uno saludcita y las uvas no gritan no gritan y yo estoy con el que tienes mujer déjale pego esta mujer déjale pego ay, mi hija te está dando el coronavirus te está pegando el coro vivus te está pegando el mezcal ¿qué? échale ay, Dios mío no, hombre hola ay, mi hija divierta se deja en el mendigo celular para después ay, y lo está publicando estamos viendo alegres y en el celular acá para eso me contrataron a mí luego se ven por la que ya ay, mi hija para que ya ve tómenle vean la sonrisa Caire de la mera la presidenta de las uvas me dio por un lado ahí están todas 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 eso 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 lo que va de mi vida pero yo te la veré en el ca yo no sé cómo te lo hermano Carlos baila Pues cómo de que no Y arriba las uvas Las peras, las manzanas Todas Ay, mija, dije pera y alzaste la mano tú Ay, ajá Saludcita Saludcita, tómele Saló, a ver, saló Tómele A ver Chupada y metida Vámonos Hagan gestos No hacen gestos Es agua Ahí está Quiero mucho a todos mis hijos Mis hijos y mis viejas Ahí les habla Hermano Carlos, baila Que bailes Que también es tu cumpleaños También es tu cumpleaños Que bailes Vengo a negar De él ¿De quién, Carlos? Es su cumpleaños de ella Oiga, ¿por qué corren? Por la que se va Ay, Dios mío Paloma errante Paloma errante Paloma errante, compadre Paloma errante Paloma errante Y los palomas negres Y los palomas voladores Y los palomas en la jaula Y Palomas que andan volando Y las ¿Verdad que sí? Tan bonita, ¿no? Saludos a los que van a trabajar Oiga, los paisanos Estamos trabajando Chihuahuaquí están Oiga, qué bonito el mariachi Ya no más Qué felicidad La neta, paisanos Es un orgullo Los que tienen la dicha De tener su sacrosanta madre Es una dicha Ella aventó la chancla Y dice, órale A descansa Aventó las chanclas Acá, doña Chulla Que allá anda Se las anda recogiendo Felicidades Ester Martínez Miguel Ángel Leo Están escondidos Carlita Espinosa Que bailen Que bailen Que se pueden A bailar Las uvas De veras Que se pueden A bailar Las uvas Dicen, órale Que están muy aguadas Órale, órale Órale Vámonos Mándenle mis uvas Rocio Martínez Queremos Que quieren permanecer A su grupo Se quieren integrar No, no bailan No, no bailan Niño Que de mis hijos No quiero perder Desde sexta En el barco Sin rumbo Y a la tumba Descansaré Unos y hermanos Niño Niño De una mujer Soy en el mundo Tan desdichado Que lloro a solas Sin mi padre Míralos Míralos Órale Agazájate Quieren Pertenecer Cómo pertenecemos Al grupo De las uvas Allá están las uvas Cielas Unión de viejas Sarguanderas Estas son las uvas Son las siglas De las uvas Que van en el rante Sin rumbo Fijo Sin dirección ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No los oigo! Felicidades a la festejada Gracias a su hijo A su hijo Fermín A su nuera Nena Y a sus nietos Eduardo Y a ella Y a sus bisnietas Y a sus nietas Y a sus nenes Son quienes son Los culpables De que Hoy haya llegado El mariachi De sorpresa Y nosotros Allá vale estas imágenes La dicha ¡Bravo! ¡Bravo! Y las uvas ¿Cómo bailan? A ver Una cumbia Para que bailen las uvas Una cumbia Una cumbia La cumbia de la uva La cumbia del uvón No sé ¿Cuál? La bala La bala La bala Que la bala Sabe Bala, bala Bala, bala Sabe María Santísima Le tenemos que entrar A bailar Y dala ¡Eh! ¡Eh! Vámonos Todas, todas Pásenle mariachi Todos Y la tienen que bailar Y la tienen que bailar Andeles Todas Todas Ea, ea Ea, ea Vámonos 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 Vuelta Vámonos Por la que se quiere y le gana el rancho A ti Ya te vi Tire en esa rueda Tire en esa rueda Tire en esa rueda Tire en esa rueda Y los de atrás Le jajen las manos Le jajen las axilas Le jajen las manos Le jajen las manos Y los de allá afuera ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Alabío, alabado! ¡Alabín, bombado! ¡Chuya! ¡Doña Chuya! ¡Gran, gran, gran! ¡Ea! 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 ¡Qué feliz anda, Doña Chuya! Ella vendó las changlas, dijo, ¡me vale! Y andaba cayendo ¡Que le pase, Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Ea! ¡Ea! ¡Tu voz, tu voz! ¡Se menea! ¡Tu voz, tu voz! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya le pego un ataque! ¡Sígala girando! ¡Sígala girando! ¡Sígala girando! ¡Lizet García! ¡Ando! ¡Que le pase, Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Que le pase, Lupe! ¡Así! ¡A! 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 ¡A Yo también que ríe a ustedes Ay, yo ya me voy Qué bonito, sí, son detalles que nunca se olvidan ¿Ven qué? Órale, órale, órale Pásenle a todos, órale, pásenle Qué bonito Mariela es Ahí me lo quisieron agarrar No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Ay, yo ya me lo pongo 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 Y la tienes de parar Ay, Dios mío Y ser café Qué bárbaras las uvas Ay, Dios mío Ay, Dios mío La soberana Ay, la soberana Con las La soberana y con las uvas Más Ande, no, qué bárbaros Ahorita se la bigotan ellos Ahí está mi Tony Márquez Saludos allá en Yuta Ahí está mi Tony Fuerte abrazo Allá para las coloreteadas Árboles de la barranca Saúl y la palma Saúl y la palma Todas no la sabemos Y si no se la saben los mariachis Eso me da para arriba Eso Ahí van las uvas Ahí van las uvas para la festejada Faltaba más, faltaba menos Hombre Ay Dios mío, Vero López Ya alcanzaron al Puma Ahí van las uvas Bueno, déjala mañana a ver cómo amanece Es de que probé las uvas Me gusta Pero hoy las morenas como las Uvas son dulces y yo creí Y así era de mi ansiasmo Y así las confré Y la voy a acabar La flor por veinte y el dolor por veinte Porque no me haces tan jamás ¡Arriba las uvas! ¡Arriba! Claro que sí, mi no es Méndez, ahorita Ahí está Salucita, Salucita Que no se nos caliente Si no va a ser un condoche Salucita Mañana me lo van a platicar Saludos a toda mi familia Saludos para la familia y largo buen rostro Y largo buen rostro Andan con todas las uvas No la vaya a pisar 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 Ay nomás, qué bonito Que linda señora, sí Que linda señora, sí Que así las confré Y las voy a dar Cuatro por veinte y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy calma ¡Arriba San Martín! ¡Ay no! Todos no son de San Martín ¡Arriba San Martín! ¡Arriba San Martín! Me están durmiendo ¡Salud! 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 ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¡Salud! ¡Que las uvas fueron y vinieron! ¡Salud! ¡Ay mija con esas ganas en serio! ¡Salud! ¡Que le va a ser enfermo! ¡Salud! 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 ¡Que pases pase! ¡Salud! ¡Ay! ¡Pum! ¡Haz gestos! ¡Salud! ¡Alberta Cosa! ¡Alberta Cosa! ¡Gracias chagos! ¡José Santana! ¡El Mariachi Loco! ¡Salud chagos desde Oklahoma! ¡Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas en toda la Unión Americana! ¡Salud hombre! ¡Salud en Manchester! ¡New Hames! ¡Manchester! 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 ¡A la Aschua! ¡A la Aschua! ¡Ahí en Ashua! ¡A mi hija Gabriela y a todas sus dientes! ¡Y a su esposo Roberto! ¡Que Dios los bendiga a todos! ¡Y que no se les olvide el regalo! ¡También los mandaron! ¡Ah! ¡Dios lo mandaron! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Si no yo les digo! ¡Yo les digo! ¡Ay! ¡Discretamente les digo! ¡Yo les digo! ¡Que no se les olvide! ¡A los también! ¡Mijasaron! ¡Ricardo! ¡A Chelsea! ¡A Nelice! ¡A Chocho! ¡A todos los pelones! ¡Aja! ¡Aja pelones! ¡Pelón! ¡Un pelón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso ya! ¡Oiga! ¡Yo les digo a mis nietos! ¡Mis pelones! ¡Ah sí! ¡Mira! ¡Si esto no pilla! ¡Aquí está! ¡Un pelón! ¡Un peloncito! ¡Saluda! ¡Hola bebé! ¡Vámonos! ¡El sauce y la palma! ¡No bien! ¡Hécho! ¡Échale mariachi! ¡Ánimo! ¡Élice! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Saludita! ¡Todas las uvas! ¡Todas las uvas al mitote! ¡Todas las uvas al mitote! ¡Aquí me parece que trae diarrea como yo! ¡Así bailaba yo cerradito! ¡Cerradito! ¡Cerradito! ¡Y sonido de tu sombrero! ¡Besas un saludo! ¡Si me pasa! ¡Araya! ¡Más que linda eres tú! Compartan nuestra página, nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos, cumpleaños de la señora Chuyamela, ella es una persona muy querida, aquí en su pueblo natal San Martín, sombrete Zacateca es un pueblo minero, felicidades hoy a los que estén de manteles largos, ya nomás. Música El área se me hace en las horas, y vete, o vete mi alma, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que le da consuelo a mi pobre corazón. Música Al golpe del alma, la nieve ligera, que brindas el sol, que adumbra la tierra, que brindas el grande nombre que espera, que no lo viera, la dueña de su amor. Música No, oiga, la verdad, que buena amistad, armonía, ambiente, hay aquí. Mírala, 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 mírala. Música Al gallina, mírala, mírala, que brindas el estú. Música Bravo, bravo. Aladío, 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 aladín, bomba. Chuyamela, chuyamela. Ahí veIGA, me quedé pensando. No te cantes nunca peres. ¿Cuál otra? El llán Aladío, 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 a mí bombares ya, 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 yaffame. Rían, dele ya. Ah, que se está bigotando Yara Pozolito, pozolito Unos huevitos de doble yema Con frijolitos, de un quesito Unas tortillas Los laureles Los laureles Juana Dueñas dice Los laureles para Doña Chuya Que se estremecen cuando pasan Ah no, no son esos Vámonos mariachi Luego platican Pues para eso los dejé toda la noche Prenda querida Para que me hacen llorar Eh, se hablan acá la jefa Eh, luego platican Saludos desde Reno Nevada Fernando Roberto Daniel Matías Ay, que laureles tan verde Que olores tan encendidas Ay, nomás señora Chuya Si quieres abandonarme Mejor quitarme la vida Alza los ojos a la vez Cántela, cántela Si no estás comprometida Vale, estoy con el mariachi, cántela Eres rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera ser que me invité Pero la vieja no sé Si tienes tiempo, mejor que se va a ver Ay, que tristeza me va cuando te llena de luz Ay, que tristeza me va cuando te llena de luz Una que llegue los vidos para Doña Saludos desde California No, está la pidiendo acá Buenos días, Olivia Díaz ¿Cómo dice? Chinita por tus amores La religión de los hombres Son las benditas mujeres Ay, mujeres Van cantando Los besos de los laureles Aquel laureles Aquel laureles también No, pues no me la supe Así me quedé Por la que está El pavido návido El pavido návido Ande, por la que está en el face Es la que está en el face Ah, ya, ya Ya te vi Y ya está emocionada Le llegó un whatsapp Mírala Y lo tiene privado Ay, Dios mío ¿Cuál le? Ay, tiene agüita Bueno, paisanos Así estamos en San Martín Es lunes 22 Felicidades a todos los que se estuvieron festejando El día y a los que se acordaron Y a los que no se acordaron Que su hijo no les mandó ni un mensajito Pues también felicidades Aquí estamos en la fiesta Doña Chulla Y esto es gracias Un zapateado Un zapateado Vámonos Gracias a Fermín Y a su esposa, nena Ellos son los culpables De que haya venido el mariayo Y a festejar a su santa Camara De Don Fermín De Don Fermín ¡Órale, todas, todas! ¡Órale, uvas! El mariachi loco dice ¡Fuera, un saludo! 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 A todos los que están nos siguiendo En esta transmisión En el festejo De la señora Chulla Un año más gracias a su hijo Le llegó con esta grande sorpresa Permít Miren nomás, buena para bailar Me encanta el baile, mi hijo es como yo No, mi pan Herrera Que allá le están echando Cuñacita, buenos días desde San Martín Sombrero de Zacatecas, México Es 22 Vámonos, muevan zapatieles A ver zapatieles Que se vean Zapatieles, zapatieles Miren doña Chuya Eso doña Chuya Disfrute su día madre Ya agarró los zapatos doña Chuya Vea la energía Paisanos Vea la energía ciertamente Es lo que se le va a lograr La energía La energía que trae doña Chuya No hombre Dice saludos a doña Chuya Y feliz cumpleaños Reciba un fuerte abrazo Elvir Álvarez Saludotes Soplen Échenle aire Nada más Pero se equivocó de Miren Vea nada más Lo que es el abanico La pantufla Trae la pantufla ¿Cuál quiere doña Chuya? El abanico Ah no Vea nada más Le voy a traer el abanico Oye Dice con la pantufla Le está echando a El abanico A este El abanico Chuya Camarón pelado A bien Dice el camarón pelado Para que sigan bailando En las cumbres De un verde mezquite Triste y alegre Cantaba un gilviero Ay dolor Arturo Gallegos Javier Mercado El camarón pelado Chaco Por favor Ahorita Porque doña Chuya Miren Ahora sí Tracaron el abanico Ay Échenle aire Lupe Estrada Saludote Ya te vi Lupe Ya te vi Ya te vi Mira Me estás jugando Mucho la frente Amar Estoy bien Esa mera Esa mera Oiga nomás Esa era gallo público Gabriela Domínguez Lupe Sangoloteame a mi madre Me dice Gabriela Domínguez ¿Quién es? ¿Quién es? No soy Muestrada ¿Eh? Gabriela Domínguez Que la Sangolotiela Ya me están poniendo ¿Qué le están poniendo Mi hija? Que la Sangolotiela Ándale Lupe Sandy San Mar Dice a doña Pancha Tanto tiempo Sin verla Allá está doña Pancha Sangolotiela Sangolotiela Eso Ay Lupe Ay Lupe Ay Lupe 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 Esta tremenda Lupe Ay Lupe Ya me jugó la frente Ya Ya Vea la alegría Paisazo Es la alegría De la mujer Esto me da para arriba Dios te perda Mándeme Esta es la familia que me manda eso A ver Ah, ellos son Este es mi nieto y mi nieta Y la bisnieta está La bisnieta pues está no venía Todavía no vivía Eso, ahí está Ay, qué bonito Bueno, pues disfrute su día Disfrute, ¿cómo se la está pasando? Ay, pero de maravilla Se esperaba que llegara el más derecho Ay, mi hija sí, adiós Allá está también Allá está Acá también están Ahí está Fermín Es igual de alegre que usted Ahí está, no, pues aquí están Ellos son los culpables de que nosotros estemos hoy en este En esta mañana aquí André André, vámonos Este igualito doña Sara, su hija Sandy Sandman Niña Pancha ¿Sí, edad? Pero lo están viendo, lo están viendo Sí, yo sé, yo sé Ay, me encanta cómo bailan, en serio Ya nomás Órale ¿A quién le toca? Órale, órale Órale Ándale, Lupe Esa Lupe Trae una alegría Lupe Muy alegre Lupe Qué rayos ¿Qué pasa a mí? Que quiero un hijo ahora gritarlo Oiga nomás el mar Un grito, un grito A ti no sé Eso, doña Chuyas Cómo te estoy adorando Sí, doña Pancha Ahorita no sé quién soy Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Pa' qué te ibas, pa' qué te ibas, pa' qué te ibas Si te ponías, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te poní, ¿no qué hago? Y por tu vida feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Y arriba el mariachi Centenario Les fue bien ayer Dígales, dígales ¿Cuál canción quiere usted, doña Pancha? ¿Cuál le llegaba? ¿Con cuál la conquistaron? A mí me conquistaron Con ojitos negros Con ojitos negros Ay, mira y hasta le da esa alegría Ande, mija, con veintijos como no Oye, los ojitos negros, ojitos blancos ¿Qué? Mira Me dicen mis hijos que fui muy burbuja, venga ¿Mande? Me dicen mis hijos que yo fui muy burbuja ¿Para qué tuve tanto hijo? Pero no me arrepiento de haber tenido... ¿Verdad que no? Siento buena familia también ¿Hasta eso da? Sí ¿Cómo están ellos? Por siempre el ellos, pero son muy buenos que no en este caso pero son buenas personas a eso a mi mi hijo no me dejó nada porque trabajamos por nuestra cuenta pero miren mis hijos me mantienen con eso da? si que chingado que me falta nada no pasa rupe eso ya mancha casi me dejaron ya ándale pues cuantos años ya? tengo ochenta y tantos va por ochenta y tantos va por ochenta y seis me hicieron mis hijas me hicieron mis hijas 69 échale mariachi oigan nomas paisas veinte hijos otras con uno se andan quejando dos negros encantadores quien los tuviera al lado de mi la va a bailar me fue mucho y en realidad mi vida y de su hija y de su hija que dicha eh la cantaron la cantaron la cantaron mi mamá y mi madre me encuentro solo vivo pensando será la ausencia de ese ching 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 hing Arrimensele, 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 que no te digan, que no te digan, que tú me quieres, pelear y hacer, a mí te mando estos tres, bañeros, bañeros, guardes, yo ya me voy, Arriba, ven a mis brazos, viviente mi vida, ven a mis brazos, viviente mi amor, ay no más viejones, ay no más, para que digan que también hace viento en San Martín, también hace polvadera y tolvanera, y déjala, ay Padre Santo, ¿cuál doña Chuya? Lupe, tú no amiga, tú no pidas, que las tienes que bailar a todas, que las tienes que bailar a todas, Lupe tú por favor, ¿cuál doña Chuya? El columpio, el columpio, el columpio, el columpio para columpiar, el columpio, jóvenes, y luego tragos de amargo licor, vamos a columpiarnos, el columpio especialmente para la señora Tere, para la señora Tere, el columpio, chúpele señora Tere, chúpele, a ver señora Tere, a ver, chúpele limón, chúpele, saludcita, saludcita señora Tere, con todo respeto, ay no más, ahora sí chúpele limón, ay, ya no más, ¡Ahí está el columpio! ¿Por qué vas a quedarte en la calle, y nada es perdida, vendiéndose mía? Y yo te dije, piensa lo que dices, no es que la vida es como un columpio, cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, esto duele mucho amor. Hoy me encuentro en la calle, vendiendo su vida, y yo muy contento, ¡Ay no más el columpio! ¡Qué recuerdos! ¡Qué gracios! ¡Qué gacho se siente! ¡Por eso nunca hay que creernos tanto! ¡Por esperarnos despeche, y que de repente, se voy a vivir en tu lugar! ¡Y esa no, porque voy al baño! Dice la señora, son minas guanderas Señora, son minas guanderas Dice que sí Dice, ya no me junto con esta chusma El mundo acorde con tal salud desde García Nuevo León No llores, no llores, no llores Nomás aguantes y aprietes Cántele, cántele, cántele Saludcita, saludcita, tómele, tómele No lo bese, no lo bese que no es el marido Ay, mi hija se lo empinó Encuentras de vida, vendiendo semillas Y yo muy contenta Échale, Lupe, échale, Lupita, échale Quiero adiós Venteamelo, venteamelo No, 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 no Y que de repente se lo lleve el diablo Con diablo, mi cara es viento Ay, Lupe Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor, saludcita a todas, eh Dejaron de estar armando el cano Sí, sí, sí Y sí Ay, María Salucita Ay, qué sudor, qué bochorno y qué debilidad Salud, salud, salud Salud, doña Chuya Párense a todas Párense a todas Vengan, 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 vengan Todos aquí con doña Chuya Vengan, vengan, saludcita a todas Vengan Párense, señora Lupe Digo usted Párense a ver usted, mi hija Saludcita a todas Párense a todas Párense a todas Párense, señora Párense, señora Párense a todas Párense a todas Párense a todas Párense a todas Son pura tristeza Son mi dolor ¿Cuándo todas? Es fondo, es fondo Una Dos Tres Fondo, fondo Salud, salud Salud, salud Fondo, mi hija No me le esconda Fondo, no me le esconda, mi hija Yo le pego en la espalda Ándele, ándele, ándele Salud, mi hija Salud Ya Salud Salud Salúzala Salúzala El chile Salúzala Ay, hijo de mi madre Ay, hijo de mi madre Y si quieres Mira Mira Ja, ja, ja 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 No, hombre Ay, Lupe Ya Se dirá Que no pierda el rubor No, hombre Primero te da el glamour Mira nomás Es que me gusta el rojo No sé por qué No sé por qué Yo que qué me querías Sé que me adorabas Si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo Tragos de amargo Que no me hacen olvidar Me siento como un cobarde Me siento como un cobarde Cuánto me pongo a llorar No 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 me pongo a llorar Mi hijo tanto que se enoja No quiere que tome mi hijo No, pues ya la está viendo No me da una cerveza a él Porque dice que vijilla borracha No, no, no es la felicidad No le hace Hay que vivir la vida Porque es muy corta la vida Y hay que vivirla Está tremenda López Es la alegría paisaje Le pone alegría Me encanta el brinco que dio este De mi agua ¿Cuál sigue? Salud paisaje Salud No cura pero refresca A bailar todas Vámonos Van a bailar todas también ustedes Párense todas Una página más Eso Párense uvas Párense Párense Felicidades Claro que sí A su hijo Que bailen Que bailen Vean el ambiente Esto nada más Saludos a los asantanados Que bonito Que bonito Que bonito lo bonito Oiga salud A los que pisaron bien mucho A los que pisaron bien mucho Y se cree que la virgen Les habla Felicidades para ellos Saludos también Saludos a los que no han desayunado Y ve nomás doña Chuya Eso Eso Y ve nomás 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 La Lupe es muy alegre Lupe doña Chuya Todas son bien alegres De mi respeto Es lo bonito Disfruten la vida Luego tienen unas amigas De esas que ahí están Les invitan a una fiesta Y ya están Ay no No, no Disfruten Bailen Vivan Gocen la vida Solamente se vive una vez Paisanos El señor de las En las El señor de las El señor de las canas Órale Ahí va Ese es mariachi Me están pidiendo El señor de las canas Para don Cesario Don Cesario El señor de las canas Y lo mi querido viejo Mi querido viejo Que no hasta le hacen Mi padre Mi querido viejo Vámonos, vámonos Ahí está Marilena Chávez Para don Fermín Buenos días Buenos días Chaco Rosalina González José Juan Fernández José Juan Fernández Suéñez Hermano Baila Yara Otra vida Y notito Qué bonito Es el ambiente Mi querido viejo Con esta canción Ayer lloraron muchos Ayer lloraron muchos Como perdonando el tiempo Anda crudo, mijo A bigotes y otra Para que se aliviane Doy tu silencio En tu tiempo Así Ahí está Peter Peter Vamos a la troca Ya la van a quitar Saludos a Berta Chávez Mercedes Pérez Tere Chávez Si Él se la dedicó A su señor padre Yo no dije otra cosa A su señor padre Se la dedicó A don Cesario ¿Cuál que no es don Cesario? Don Fermín Con esta canción Con esta canción Y notito Mi querido viejo Ahorita Caminos Ceredo No se envencia 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 Yo no se envencia No se envencia No se envencia Jorge Morales Millor Buenas tardes Así es Para todos los papás Ahí está para don Cesario De parte de su joder Ahí está Así saben que los huicholes Fuliditas Avientenle la La huicholita Lupe, ¿cuál? Salúdame a mi tía Lidia De acá de Guadalajara Erick Eduardo Bañuelos Flores Saludos ahí en Guadalajara A los que están abigotando una torta aguada Digo ahogada A las que piensan ¿Ah, ustedes? ¿Por qué está tan serio, tía? Señor, mi niño, te quiero mucho ¿Quieres? No quiere bailar Ahí está, Erick Ahí está, su tía Lidia Yo no la sabía Ya sé cómo se llama, señora Lidia Ya supe ¿Dónde? Y que la van a bailar todas, ¿eh? Vámonos, mis uvas Se me están apagando Ahí va el de los huicholes Ahí va el violín, huichol ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lucia! ¡Oh, ya no más, hombre! Y hasta parece que ando en San Martín Y estoy en el cumpleaños de la señora Chulla ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Qué bonito es lo bonito! Este mariachi es versátil ¡Oílo, óílo! Saludos, Chago Quizá el Chávez, saludotes Chago dice que aquí es el señor Martín Cumpleaños desde el mariachi de su hija Saludotes para él Es todo Saludos al gordo Quintero El mono de alambre ¡Ándale, Lupe! ¡Lupe! ¡Ponte a bailar, ándale! Ya se le cansó el caballo Estamos en San Martín Sombrero de Zacatecas, México Es el cumpleaños de la señora Chulla Raquel Otiveros Domínguez A mi abuelita Chulla Que la queremos mucho ¡Feliz cumpleaños! Oiga, pues qué abuelita tan alegre tiene ¡Qué bonito, eh! Que no sea chico ¡Vález lo bonito! Señora Chulla, dice Raquel Otiveros Que la quieren mucho Que Dios me la bendiga, diga Que se siga divirtiendo Que la quieren mucho Que Dios me la bendiga, mija ¡Eh, ahí está! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está contenta! ¡Se la está pasando feliz! ¡Sí! ¡Tú, a todas las adoro, a todas las adoro! Eso me da para arriba ¡Ay, qué bonito! ¡Qué linda Doña Chulla! ¡Dios la bendiga! ¡Tere Martínez! ¡Hermosa señora! ¡Felizidades del ambiente! ¡Sí, cargas somos! Así debería de ser uno Ser feliz No estarse a uno aguitando Luego le invitan a uno a una fiesta Y está uno con su cara de burro chiquito Toma esto No quiero Esto No quiero Así me vayan, eh Oye esto Eso Doña Chulla Y las uvas Y Lupe Amo a San Martín Mis tíos Los más chulos de ahí son Carla, Salosa Carla Eso ¡Eno más! ¡Qué barra! ¡Qué energía trae! Ya la quisieran muchas de 20 años La energía que trae Doña Chulla ¡Qué barra! ¡Eno más! Así era mi madre, que en gloria esté Así era, eh Así era mi madre Que en gloria esté Así era mi madre Bailé, gastaba la música Se aventaba sus tequilas, sus cervezas ¡No, hombre! El baile era su adoración Yo no voy a hablar de amores En dudada de mujer Que vuelvo a quitar Y un grito solitos Y tan mentirosas En grano del amor Que vuelvo a quitar Y un grito solitos Y un grito se provocan El fuego del amor ¡Órale! ¡Que le zapateen! ¡Con la Doña Chulla! ¡Ándale, mariachi! ¡Eso! ¡Órale! ¡Ándale! Por su hora me vuelve loco Con sus encantos ¡Eso! ¡Qué bonito es lo bonito! La vida solamente se ve una vez Y a nuestros seres queridos Hay que festejarlos en vida Hay que darle lo mejor Donde voy a hablar de amores Venga, la quiero mucho No, también Ella sí que la quieren mucho Toto Te está vendiendo unos gritos Ella, mire ¡Ah! Ahí la tengo ¿Qué tienen ustedes? ¿Van a hacer algún cuarteto? ¿Van a cantar? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a ir a rezar el rosa ¿Les hace falta una vacuna Para que se alivianen? Denles una ampolletita ¡Órale! ¡Ándale, mi chuña! ¡Mija! ¡Te pegó el chile! ¿El burro? ¡Se cansó! ¡Se le cansó el burro, dice! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Suéltelo, mija! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya viene el cumpleaños! ¡Ya viene el cumpleaños! ¡Vamos a cantar! ¡Ah! 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 Vamos a cantar las manchetas También está de mantenerles largos ellas ¿Eh? Ya se fue ¿Ya se fue? Sí Vámonos Pásenle, no se me quemen Dijo que ahorita venía Lourdes Martínez Otra bonita ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? ¡Vámonos! 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 Las uvas ya se secaron Ya se secaron Muchas felicidades A la compañía Gracias Gracias a Dios Por un año más de vida Gracias a Irene Arriaga Muchas felicidades A la señora hermosa Que Dios la guarde Más años Muchas felicidades A Doña Chulla Desde la Nora De San Pantaleón De parte de Doña Rosa Y Lidia Domínguez Oiga Desde la Nora De San Pantaleón La están Doña Rosa Y Lidia Domínguez Ay hija Usted es de allá Mija Ya ve La están viendo Muchas gracias Rosita Que se la pase bien Que esté bien Que Dios me la bendiga Rosita De arriba De arriba a la Nora De San Pantaleón Ándale Lupe Ándale Lupe A la madre A la madre Miren Que energía Que bonito Que alegre señora Así es Que chulada Doña Chulla Muy buen mariachi Chago Felicidades a la cumpleañera Se ve que está disfrutando A lo máximo Dice Ya me sé Dice De la peligrosa Padillos chinos Para Doña Chulla Tere Martínez Saludos a Doña Chulla De Bajasur Cuando caigan las hojas Y alas y alas Voy al mitote Voy al mitote Órale Voy al mitote Voy al mitote ¿Qué tenemos? Voy en el mitote Ándale Lupe Ya te vio tu cera Ya te vio tu cera Ándale Ya de todos Ya que ganas Su hijo sin almorzar Qué vergüenza También dice ¿Qué es suya? Su abuelita Ay Su abuelita Abuelita De ella Mire que felicidad Doña Chulla Estamos en Monterrey José Dominguez Desde el primer momento Las satisfacciones Más bonitas Más grandes Termina Nena Eduardo Yanet Su bisnieta Adilene Hombre Vean la felicidad Esto es lo que queda Para toda la vida Esto es lo que se queda Para toda la vida Esto es lo bonito Muchas felicidad Muchas felicidades a la señora Que se la esté pasando De lo lindo El cariño que le tienen Sus nietas Una polca Una polca Algo pone Nosotros llegamos A las seis Pero qué creen Yo no sabía nada A ver Mande Que pase a ser parte De las uvas Que sí califica ¿Quién? ¿O quién? Ya me vieron Gobiérnense Que les va a ir chamoy Saludos a nadie María del carro Saludos a Lucía García Te va a ir chamoy Las uvas Unidas Unidas También serán vencidas A Lupe La va a fregar Su suegra Su viejo Ya ve Lupe ¿Para qué se venía? Mija No le dejaba Los frijoles Los frijoles Así es su mamada Ahí está su mamada Ándele A bailar ¿A dónde bailar? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? De nada De nada Dime Viven Entre las noves De nuevo y Hoy Trinta que Víjate con Nuevo Si No Dice que no Viva Ya me cancé, me voy a estar contigo, ya me cancé, ya me cancé, me voy a estar con la otra de los otros cuatro, ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Mariachis, muridos! ¡Jama, chara, desvío! ¡Jama, desvío! ¡Ay, los hijos de Pancho! ¡Avorna o caridad! ¡Ahí están mariachis, ahí está doña Chuya! No les gusta la cerveza, eh, y es bueno, eh, pero tequila es bueno Me voy a estar contigo ¿Con quién? ¿Con quién? Me hace que hasta acá con otro brazo Me voy a estar con la otra de los otros cuatro ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Conmigo, con otro y otro Otro, otro, otro y otro y otro Otro, 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 otro Se ve, se siente, el otro, se siente Se ve, se siente, el otro es tan valiente Al vino, a la mano, a la visita El otro, el otro, ra, ra, ra Y votos por votos, casillas por casillas Y votos por votos, casillas por casillas Yo no te escribo Amor Bueno paisa, nosotros ya estamos terminando Saludos Angie Morán, buenos días Vamos a cantar Gracias a Fermín Gracias a Fermín Aprender que tú vas a darme No se esperaba las sorpresas Su señora madre, Fermín Está llorando, está llorando Está llorando El siglo es Este día de hoy Hoy por ser Este día de tu santo Revenimos Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Melody Con Chulla Chulla Ra, ra, ra Muchas gracias Bueno mi Fermín Voy acá con su santa madre A ver Aquí tengo a su hijo en la línea A su nuera Saludos mis hijos Que Dios me los bendiga a todos Fermín Dios te lo paga y Dios te lo rinda mucho más Que Dios te bendiga A su nuera Que Dios me los bendiga a todos Y que se le hayan pasado bien ayer ¿Y usted contenta? Muy contenta mi hijo, que Dios te bendiga ¿No se esperaba este ambiente? No, no lo esperaba ¿Qué dijo? ¿No se acordó de mi hijo? Yo sé que siempre se acuerda de mí Nada más que mire El 10 de mayo no se pudo por la enfermedad que está No se pudo y él se sintió mucho Pero ahora yo se lo agradezco mucho Que Dios me los bendiga a todos A todos A mi niña chiquita que Dios me la bendiga y me la cuide Adiós mis hijos Bueno pensanos Aquí está la festejada de la señora Chuya Yo estoy cerrando esta transmisión Con esta bella y hermosa y tierna imagen Que Dios se los pague y que Dios te los ¿Qué pasó? Y como multiplique Todo esto que has hecho Que Dios te bendiga Que te cuide en tu trabajo Y donde quiera que andes ¡Felda! No se acuerda Un beso